hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo soy leps en este vídeo les enseñaré a cómo ganar dinero sin hacer absolutamente nada pero recuerda que toda inversión conlleva su riesgo cuál es el riesgo que se puede perder esa inversión se puede perder dinero y es que en este vídeo les enseñaré a cómo configurar el copy trading pero que el copy trading leps yo no sé qué es eso bueno es básicamente lo que tú haces es copiar las transacciones de un trader tanto sean buenísimas que tienen mucho profit o sean malas entonces tú irás haciendo eso pero recuerda que si no tienes una buena gestión de riesgo pues probablemente quemes la cuenta o se pierda todo tu dinero aunque la transacción haya salido bien después entonces en este vídeo les enseñaré a cómo configurar una forma en la que arriesgues poco pero ganes y pierdas poco o en otra en la que arriesgues mucho y ganes muchísimo pero también pierdas muchísimo entonces tienes que tomar eso en cuenta a ver cuál estrategia se adapta más a ti cuál configuración se adapta más a ti pero también estoy haciendo esto porque yo también seré copy trading es más copy trader comenzaré en septiembre pero daré mis datos serán públicos hasta dentro de un mes porque porque quiero que haya un registro para que ustedes vean bueno este leps tiene buen profit este ok ya ha ganado 100 a pero ha perdido solamente unas 10 porque se van a perder algunas de por simple estadística se van a perder algunas pero tiene un win re ha duplicado ha triplicado su dinero está bien está bien me gusta me gusta a sus trades son más largos o que está perfecto que y bueno vamos a seguirlo de preferencia sería bueno con más de 100 dólares porque porque así se puede hacer una buena gestión de riesgo con un mínimo de 100 dólares porque se puede gestionar mejor que con menos dinero pero también hay muchos copy traders que son buenísimos en la plataforma y se los enseñaré a continuación pero dicho esto vamos con el vídeo esta es la página oficial de vídeo y es que le dejaré abajo en la descripción el link directo para que ustedes puedan registrarse pero también solamente la gente que se registre con el link que les dejaré abajo pues me van a poder seguir en el copy trading ya que tengo una configuración que así lo dictamina así que atentos para la gente que me quiera seguir bueno cuáles son los pasos el primer paso es tener dinero para poder invertir entonces yo acá en lo personal tengo 500 dólares y pues tiene que ingresar dinero para poder acceder al copy trading lo tienes que tener en futuros yo en lo personal lo tengo acá y solamente le das acá en transferir aquí te parecerá le das a usc y desde el exchange hacia usc le das a todo en lo personal yo ya lo tengo ahí y para cambiarlo pues me pareciera esto ahorita tengo unas cuantas transacciones puestas ahí nos vamos a copy trade y esto es lo más importante tenemos que ir viendo cuál es trader pues se adaptan a nuestra forma de ser a nuestra forma de tradiar si es que somos scalpers si es que nos gustan trades más largos o pues somos de alto riesgo o de bajo riesgo podemos ver acá que esta persona acá tiene un menos 174 por ciento eso es brutal eso muchísimo está está feo está feo pero este ronaldiño podemos verlo acá y podemos ver que tiene 179 operaciones ganadas 68 perdidas 247 órdenes que esto es al acumulado y tiene 124 dólares de ganancia nada mal tiene un 397 por ciento y bastante bien podemos ver acá en los últimos siete días tres semanas 24 horas y podemos ver que ha ido bueno avanzando bastante bien considerable tiene ciertos arrancones de vez en cuando podemos ver acá también que en el último mes ha ido avanzando bastante el porcentaje y miren la duración de sus trades vamos a verlo acá en un mes bueno y dura a lo mucho cinco horas a lo mucho 67 horas a lo mucho y trae a bastantes monedas bnb bitcoin ethereum solana me pareció verlo también y ahora vamos a ver este de acá que esto es otra cosa que vamos a implementar nosotros porque porque este cripto brujo este cripto bruja no sé cómo se dice administra esta cuenta administra ojana digital 2 ojana digital 1 y ojana digital 3 es lo que planeo hacer en el futuro pero quiero mostrarles también la rentabilidad que se tiene pero acá este señor tradea tradea bonito pues tradea bonito podemos ver acá en el último mes a tiene una ganancia de alrededor de casi 2000 dólares nada mal nada mal prácticamente está bastante bien pero ha tenido sus bajones considerables porque ha pasado de alrededor de casi 1000 dólares 1200 hasta una pérdida de 25 dólares es decir que los ha perdido y aquí podemos ver el win ray a tenía uno más bonito pero ahorita lo está recuperando podemos ver que prácticamente sólo tradea bitcoin y ethereum está bastante bien pero prácticamente tradea más bitcoin y en el último mes pues ha tenido cierta pérdida ganancia ciertas pérdidas aquí podemos ver 212 ganadas 98 perdidas 301 órdenes de trading y tiene alrededor de mil personas los seguidores acumulados que algunos se van otros entran podemos ver aquí los volúmenes que ha tenido nada mal nada mal pero ojo acá las órdenes ahorita de tener algunas órdenes puestas vamos a esperar que nos cargue y acá en el apartado de las órdenes podemos ver el porcentaje de ganadas y pérdidas que ha tenido por ejemplo hace un rato ha cerrado con un 10% con un 51% bastante bien un 6% nada despreciable a 20x ojo ahí pero también ha cerrado bastante en pérdida una 9 menos 9 por ciento menos 55 por ciento menos 54 por ciento menos 59 por ciento parece ser que tiene un stock loss de 60 por ciento ojo a quien lo considere miren si quieren seguir a gente así tengan cuidado porque porque nos aparece esto ok 1400 en ganancia nada mal y cero pérdidas un buenísimo bro buenísimo vamos a bajar más y podemos ver que si igual a 3000 dólares en ganancia 3000 de casi 4000 dólares se ve un poco extraña está está de acá podemos ver acá también un mes bueno ha tenido un buen win rey vamos a ver en el último mes ni una pérdida ni absolutamente ninguna no verá acá el volumen que ha tenido buen volumen pero no vamos acá ok órdenes 23 por ciento 26 por ciento 103 por ciento 133 60 por ciento 127 pero miren esto acá joder ha tenido un long desde 43 mil no sé cuánto va a aguantar quizás va a aguantar hasta uff que sé yo hasta el próximo boom room no sé no sé con esta gente hay que tener cuidado porque mira cuántas se está acumulando con dos mil de mil para arriba te está acumulando pérdida pérdida entonces vamos a la gestión de riesgo ok nosotros le daremos acá seguir a esta persona le vamos a ver acá y aquí nos presentan todos los pares que tradea vamos a los de usc lo vamos a dejar es más solamente dejaremos bitcoin y ethereum le damos acá en cambiar avanzado ojo atención a esto esto es muy muy importante para su gestión de riesgo le damos acá en usc y aquí en apalancamiento le damos a personalizado podemos poner acá digamos que queremos el trader se va a no sé 50 x nosotros solamente queremos irnos a 20 x un máximo de 15 x digamos acá 15 x para long y 15 x para short y acá en usc podemos poner monto fijo cantidad fija o multiplicador ojo acá monto fijo significa que digamos el mínimo es 10 dólares pues si tenemos 100 dólares en nuestra cuenta pues prácticamente nos va a consumir un 10 por ciento de nuestro capital 10 dólares para cada operación y si el trader pone cinco transacciones en un solo día pues prácticamente estaría acumulando un 50 por ciento de tu capital de tu cuenta pues entonces muy probablemente de la que me ok aquí también nos parece cantidad fija bitcoin digamos que es 0,001 bitcoin cada vez que la persona trae en este caso cuánto sería leps bueno podemos ponerlo acá 0.001 por 20.000 digamos que está prácticamente usarías 20 dólares por cada vez que él abra una transacción al menos en bitcoin pero también nos presenta esta acá el multiplicador como funciona en un multiplicador vaya pues significa esto ok si el trader utiliza 100 dólares por cada operación y tú pones una configuración de 0,01 significa que 100 dólares por 0.1 0.01 nos da un resultado de un dólar esa es la cantidad de tu margen es decir el margen del trader multiplica el margen del trader y eso da resultado a tu margen en este caso un dólar si pusiéramos 0.05 por 100 dólares pues nos diera 5 dólares por cada operación que nosotros utilizamos en relación del margen y así mismo si avanzamos si ponemos 1 nos quedará una relación 1 a 1 con el margen del trader es decir el resultado será de 100 dólares cada mar y si tienes 100 dólares en tu cuenta y pones un multiplicador de 1 pues en una transacción en una operación pues o ganas mucho o te queman la cuenta así que atentos con eso entonces qué es lo mejor digamos si tenemos 100 dólares pues lo mejor sería poner 0,02 o 0,05 a lo mucho porque ya sería un 5% de nuestro capital que vamos a ganar menos si vamos a ganar menos pero también arriesgamos menos y si queremos más riesgos pues podríamos poner a lo mucho un 0,1 y por cada operación serían 100 dólares pero tienes que ver bien a tu trader porque hay unos que hay unos que se vuelven locos de la nada y atentos ahí atentos entonces utilizaremos margen vamos a poner 0,2 digamos acá y aquí si bien que lo podemos seguir a un máximo de 50 mil dólares tú puedes poner aquí 20 dólares que se yo pero eso de preferencia déjalo como está y esto los tú puedes ponerlo un 30 por ciento si es que quiere perder digamos que dices estoy perdiendo 30 por ciento hasta ahí o un take profit un 30 por ciento hasta ahí de preferencia deja que el trader utilice o haga lo que más le convenga pero siempre gestiona el riesgo en este caso apalancado pues una buena gestión de riesgo apalancamiento en short buena gestión de riesgo y así con las demás monedas le damos usc le damos personalizado 15 x en lo personal 15 x también y aquí le damos a multiplicador y vamos a ponerlo 0.2 recuerda que esto es una evaluación si es que el trader utiliza 100 dólares si el trader utiliza 10 dólares por cada operación pues con un multiplicador de 0,01 pues te va a dar alrededor de 10 centavos así que probablemente no te agarre la operación así que tú tienes que ir viendo con cuánto trae a pues el trader que vas a seguir les pasaré este excel en mi comunidad de telerán que se los dejaré abajo en la descripción y pues sigamos acá vamos a darle siguiente y vamos a seguirlo confirmar y ya lo estamos siguiendo actualmente tenido una ganancia bastante bonita con anteriores traders que seguido esta es una cuenta de testeo tengo otra cuenta también en la cual creo que ganado como 20 dólares se las enseñó ahorita a mira acá 21 dólares no está nada mal pero recuerda siempre gestionar tu riesgo eso recuérdalo siempre porque estás poniendo dinero a una persona que prácticamente no conoces así que atento con eso y también mañana seguiremos con el curso gratuito de trading para que ustedes pues incluso pueden hacerse copy traders así que ojo ahí atentos ahí que capaz que salen varios copy traders de acá y pues bueno chicos hasta que llegó el vídeo si les gustó denle like suscríbete y comparte lo que te gustó si es que te gustó si es que pensas esto lo otro también seguime en twitter tiktok instagram que ahí estaré subiendo más contenido referente al trading oportunidades en el mercado pero recuerda siempre acá mente fría mente fría invirtiendo dinero siempre que esté dispuesto a perder porque este mercado es muy volátil este mercado es muy sangriento y pues bueno chicos este video si les gustó denle like suscríbete y compártelo si no les gustó denle like y pues nos veremos hasta la próxima adiós